Maldita suerte, cuando me gustan dinero Por aquí he perdido el cariño de mi vida Como fallaste, sigo una senda perdida Fue mi destino, no lo puedo remediar Yo nunca tuve, tres monedas para el gusto Mi familia era más pobre que yo No cabe duda, la pobreza es cosa mala Y esa manchita, no la borra ni mi Dios Y amante negro, eres as Ven a la suerte, voy a vencerte Aunque ven, ven te a la muerte Con esa amargura, ese orgullo El que me brota fue mi destino No lo puedo remediar Eso Y tiene rabia, yo le llamo al rojo rojo Al polvo polvo, y a lo negro desgraciado Me sangra el alma, que me miren para abajo Porque yo, por aquí he perdido el cariño Y a lo negro, que yo, que yo, que yo, que yo Y al polvo, que yo, que yo, que yo, que yo, que yo Ya no, como fallaste, yo, que yo, que yo, que yo, que tú Esa amargura, ese orgullo en que me brota, fue mi destino, no lo puedo remediar.